Muy amable siempre por el espacio, por el lugar, por las charlas, por las conversaciones, por poder analizar un poquito la realidad con ustedes. Y vamos a cometer la infidencia de contarle al oyente, que no muchas veces pasa lo que estamos hablando detrás de micrófono, que tiene que ver con, obviamente, las expectativas de las elecciones generales de este 22 de octubre que viene, con tantas expectativas que tenemos, ¿no? Y con estas elecciones donde hay un clima donde a priori parecía que no estaban muy definidos los tantos, ¿no? Y donde había una suerte de triple empate técnico y analizábamos y poníamos en común alguna mirada y decíamos que no necesariamente en estos momentos estamos replicando este escenario de empate técnico, de triple empate técnico, en lo que nos parece, por lo menos en el análisis político, un despegue de la figura de Sergio Massa en clara contraposición con Javier Milei, polarización con Javier Milei, ¿no? Y una Patricia Bullrich que se ha desdibujado en la campaña, yo creo que lo hablábamos y lo hemos analizado en su momento, el desempeño en los debates presidenciales y en muchas otras entrevistas, lo repasábamos incluso con medios amigos, con periodistas, digamos, de buen trato para con la candidata, donde, bueno, realmente hizo agua, ¿no? En muchas, muchas, digo, periodistas muy oficialistas con la oposición, digamos, o muy opositores que directamente le han dicho en cámara, no entiendo lo que me estás planteando, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que nosotros lo hemos dicho en su momento, yo lo he dicho mucho, bueno, Patricia Bullrich no tenía el perfil de candidata a presidente, era muy difícil. La reta quizás lo tenía más, se provocó esa lucha interna de Juntos por el Cambio que ha fagocitado el espacio, y algo que yo lo marco y lo charlo con dirigentes Juntos por el Cambio cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, es que hoy no existe un liderazgo en Juntos por el Cambio, hoy el gran problema que tiene Juntos por el Cambio es que no haya un liderazgo, obviamente Horacio Rodríguez Larreta no es líder, ¿no? Porque ha salido derrotado en la interna, pero Patricia Bullrich tampoco lo es, ¿no? Y con un eje que se va formando entre una cercanía entre Mauricio Macri y Javier Milei, que también lo hablamos en su momento, lo cierto es que hoy no parece que esté metida en el balotage Patricia Bullrich y resultaría muy difícil que entre, ¿no? Lo que se ve es una clara polarización entre Javier Milei y Sergio Massa, y un Sergio Massa que lo veo muy sólido en estos momentos. Vos sabés que recién hablábamos un poco que ha habido un viraje, ¿no es cierto? ¿En dónde apuntó Los Cañones ahora la semana pasada y esta semana Patricia Bullrich? Apuntó directamente a Milei, ya es directamente a Milei. Ahí uno puede hacer conjeturas, pero la experiencia a uno le indica que si vos estás tercero, no le apuntás al que va primero, le apuntás al que va segundo. Creo que deben tener alguna información que, bueno, va a tratar de explotar hasta hoy mismo, como hasta hoy día, en relación a tratar de sacar votos de ese espacio, ¿no es cierto? Ya es sabido que en el espacio de Massa es muy difícil que emigren votos para el lado de Bullrich. Entiendo de que esta tercera posición, en la cual está ubicada en este momento Patricia Bullrich, le desespera quedar fuera del balotage, entonces el juego fuerte está dado en apuntarle a Milei para ver si puedes entrar al balotage con Massa. Creo que Massa se ha soltado muchísimo, ha tomado muchas medidas, le ha dado muchos ejemplos prácticos a la sociedad, y esto redundó en un acercamiento en lo que es la militancia y el pueblo en general, ¿no es cierto? Y recién decías algo muy interesante, que no hay liderazgo dentro de lo que es el PRO. Hay que sumarle algo que también es muy interesante. ¿Quién conduce al radicalismo? Esa es una clave, porque vos a los radicales le preguntás, está bien, estás dentro de un espacio, pero ¿quién te conduce? Macri, Bullrich, o ¿quién? ¿Quién es la figura conductora del radicalismo? Vos sabés, Carlitos, que el fin de semana, que estaba de viaje por Córdoba, tuve la posibilidad de hablar con un gran amigo hace mucho tiempo, con el que compartimos, aparte, viajes para ir a ver estudiantes y todo, que es radical, ¿no es cierto? Y que milita dentro de lo que son las filas del radicalismo platense, dicho sea paso. Y lo que me contaba, me decía que junto por el cambio ya está. Está completamente roto, que no hay vuelta atrás, que lo que se está viendo es si se va a terminar de romper pos paso o después del balotage, pero que en definitiva ya está completamente roto y que está sonando la iniciativa de romper, de alguna manera, lo que es esta cuantiosa, esta molesta grieta que tenemos en la Argentina para que justamente el radicalismo y el peronismo empiecen a, no te digo a hacer una alianza, pero por lo menos a tender puentes de cara a conservar las cosas que se han conseguido en estos 40 años de democracia. Me parece que eso fue, y me lo está diciendo de un militante de base con representación dentro de lo que es la fila del radicalismo platense. Eso también lo dijimos, yo no sé si se acuerdan. Sí, fue primicia. No es para hacer autobombo, pero no les obliga, después de las PASO, yo escribí una columna titulada en Diputado Bonense que entre signos de pregunta me interrogaba, ¿se rompe juntos por el cambio? Yo lo googleé en ese momento y no lo decía nadie. Ahora efectivamente parece en el discurso público esta idea de que se pueda romper, pero me parece que es uno de los probables caminos si Patricia Burwin sale tercera y alejada de Sergio Massi y de Javier Milei. Hoy es esa, me parece, el semblante de este final de campaña y con cierto, si bien uno habla y encuentra al votante de Milei, hay gente que abiertamente dice que lo va a votar a Javier Milei, que no es poca, pero también aparece otra gente donde empieza a percibirse esta cuestión del miedo, o sea, Javier Milei, y el miedo que efectivamente puede avanzar con alguna de las tantas propuestas que tiene respecto de privatizar educación pública, privatizar salud pública, privatizar los trenes, privatizar las empresas del Estado, recortar el Estado, efectivamente empieza a percibirse y a olfatearse ese clima de miedo que yo también lo hablábamos hace un tiempito y le decía, bueno, va a depender mucho de las últimas dos semanas si aparece esa sensación de miedo ante efectivamente lo que podría pasar con Javier Milei. Yo conté que en el entorno de Axel Kicillof y el propio Axel Kicillof marcan esta situación en la provincia de Buenos Aires de que consideran la primera elección paso, fue un voto castigo, un voto donde se expresaron emociones, enojos, frustraciones, etcétera, y este es el momento de elegir qué gobierno va a hacerse cargo del país y de una difícil situación del país en los próximos cuatro años que no va a ser simple para ningún tipo de gobierno, lo cierto es que si caemos en propuestas de corte de ultraderecha como Javier Milei, por supuesto se va a poner más complicada la situación, es muy difícil pensar nunca la ultraderecha o la derecha argentina ha llevado las cosas a buen puerto, digamos, con lo cual estamos en una situación complicada para el próximo gobierno desde el punto de vista donde se lo mire, pero ese clima de miedo sobre lo que puedo se empieza a percibir por la calle, bueno, y ojalá que haya gente que reconsidere su voto, veía ayer un interesante estudio de la Universidad Austral que marcaba, bueno, por segmentos de votación quienes eligieron, quienes son los votantes de Milei, quienes son los votantes de Massi y de Bullrich, pero en cuanto a la participación que siempre en general tiende a crecer de las elecciones paso primarias a las elecciones generales, daban cuenta analizando las diferentes elecciones desde el retorno de la democracia en el 83 hasta la actualidad que estamos en situaciones muy similares a la que ocurrió en 2003 en primer lugar y después en 2015 en relación a la paridad, el enojo de la gente, la poca participación y el cálculo es que en estas elecciones del domingo podría crecer el padrón electoral entre la cantidad de votantes, mejor dicho entre un 6 a un 11%, estamos hablando de 2 millones a casi 4 millones de electores que se podrían volcar a las urnas en estas elecciones del domingo que no han votado en las PASO, que tampoco es un dato menor porque ahí hay votos de dónde sacar, nosotros nos preguntábamos de dónde podía pescar, en qué pecera podía pescar votos Massa, bueno, esta pecera de nuevos votantes es muy importante, no son casi 4 millones de votos que se podrían sumar que Sergio Massa podía crecer y luego con una percepción que creo la hemos charlado en algún momento también, de que el operativo de alguna manera levantemos a mi ley que se ha trazado no solo en la provincia de Buenos Aires, en el Norte Grande y demás, bueno, no va a estar ese impulso Javier Milei y yo creo que ahí hay unos 3, 4, 5% de votos que va a menguar Javier Milei también en torno a lo que fueron las elecciones PASO, digamos. Claro. Ya no creo que haya fiscales generales de otra fuerza política, en algunos casos del PJ, del peronismo, que repongan la boleta de Milei, digamos, me parece que no va a estar ese de alguna manera acompañamiento que se hizo en varios lugares y me parece que en este caso no van a estar, los gobernadores se van a poner las pilas del Norte Grande, por eso Massa tuvo gestos muy interesantes con ellos, los intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires también lo van a hacer, con lo cual estamos hablando de un escenario, esto es un análisis político, sin dato lo digo, pero que Javier Milei para mí de los votos de las PASO, hay que ver qué pasa con este universo nuevo votante, pero puede ser que lo que sume de este nuevo universo sea lo que pierda también en cuanto a las elecciones PASO. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que cuando vos hablas de los tercios, tiene una implicancia en el impacto de los cargos selectivos enorme, enorme, porque vos fijate que en lo que es provincia de Buenos Aires, tenés que sacar el 33% para meter a un senador, si hay uno solo que llega al piso, los otros dos quedan afuera y se queda con todos los legisladores, a nivel provincia de Buenos Aires inclusive, donde están dando un guarismo bastante, hay distintas lecturas de cómo se fueron formando las encuestas, pero yo tomo encuestas que estuvimos analizando con Valentín, que hay dos fuerzas que no tocan el piso, y eso es un indicador muy potente a nivel legislativo. Ahora, igual voy a hacer una pausita porque le quiero mandar un beso y un abrazo a Joaquín, que nos está escuchando desde España, al lado de José, que es otro hijo no reconocido mío que está ahí con Joaco. Un gran abrazo a Joaquín que se fue esta semana, se fue esta semana, esperemos que tenga una excelente experiencia en el viejo condiente, van a abrirme parece en cualquier momento la blanca y azul, y azul de la UOCRA. Vamos a decir una cosa, ahora volvemos con el tema en cuestión, pero la sonrisa que se le acaba de dibujar a Carlitos cuando habló del hijo, la verdad que me conmovió. Yo tengo otra cuestión que agregar con el tema, para mí el periodismo, lo hablábamos en algún momento en esta mesa, para mí el periodismo es competitivo con una participación arriba del 70%, es decir que necesita una participación arriba del 70% para ser competitivo, porque es lo que se ve en las elecciones donde le ha ido bien al periodismo. Y por otro lado, también hay que ver cuál es el techo, el techo electoral de Javier Milei y el techo electoral de Sergio Massa. Hasta ahora pareciera que Sergio Massa estaría rompiendo el techo electoral, o por lo menos tendría la posibilidad de hablarle a sectores a los que por ahí antes el kirchnerismo, o los candidatos más identificados con el kirchnerismo, inclusive a Alberto Fernández, no le podían hablar, y esto no es lo que está pasando con Sergio Massa, que por lo menos tiene una línea de ampliación con los radicales, ¿no es cierto? Me parece que eso es interesante para analizar cuál va a ser el techo que para mí se va a ver en esta elección de Javier Milei, y cuál va a ser el piso de Sergio Massa en esta elección. En una expectativa de Balotage, pensá que la izquierda no se van a quedar quietos en su casa, el radicalismo no se va a quedar quieto, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Y también está el orgullo del peronismo de decir, salimos, no se quedan. Yo veo también dos o tres medidas interesantes de Massa en los últimos días. Gracias, la posibilidad del renuncio voluntario del subsidio de transporte. Extraordinaria esa idea. Una gran jugada porque expone a aquellos votantes de Javier Milei a decirles, bueno, ustedes votan un candidato que efectivamente propone la quita de subsidios, propone las privatizaciones, bueno, comiencen por dar el ejemplo, a ver quién de ustedes renunciaría a los subsidios, y bueno, brillaron por su ausencia la cantidad de personas que lo hicieron, me parece una medida interesante, y después la cintura para manejar la corrida cambiaria, no es menor. Ayer hubo un dato muy importante de política económica, que fue la ampliación del swap con China, por 6.500 millones de dólares, 47.000 millones de yuanes. Lo que le da poder de fuego a Sergio Massa para controlar la situación, que yo lo voy a decir en estos momentos, genera algo de expectativa, temor, en aquellos que seguimos la política, que analizamos la realidad todos los días, que tenemos contacto a veces y información privilegiada en algunos aspectos, me preocupa mucho a mí la situación de lo que puede ocurrir desde las elecciones generales hasta el balotaje. Es mucho tiempo, es casi un mes, del 22 de octubre al 19 de noviembre, donde va a haber que tener mucho cuidado, hicieron terrorismo económico en estas semanas, bueno, lo pueden llegar a hacer y un escenario va a ser un Sergio Massa cerca de Javier Milei con un empate técnico, ese es un escenario delicado para la Argentina en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir de las elecciones generales al balotaje. Y otro caso distinto es si tenemos a un Javier Milei distanciado de Sergio Massa o viceversa. Lo que pueda ocurrir del 22 de octubre al 19 de noviembre, hay que tener mucho cuidado y yo me animo a alertar a la población de estar atentos de lo que pueda ocurrir. Es mucho tiempo el que pasa de la elección general al balotaje y esperemos que no veamos terrorismo económico en estas semanas. Es muy preocupante lo que puede ocurrir en el país en ese mes. Claro, según si hay balotaje. Sí, si hay balotaje y cómo quede la diferencia entre Sergio Massa y Javier Milei, es distinto un escenario donde quizás Sergio Massa se distancie por unos puntos y ya haya un claro ganador o viceversa, que haya un empate técnico entre Javier Milei. Alertamos sobre la situación de lo que puede ocurrir y va a haber que tener mucho cuidado. Por eso la noticia de la ampliación del swap con China, estos 6.500 millones de dólares, es una buena noticia para poder de fuego del Palacio de Hacienda. Vos sabés que hay una cosa. Mañana te invito a que escuches el programa porque vamos a estar hablando de esto y creo que el gran escenario después del 22 no va a ser, si hay corrida o no hay corrida, yo creo que van a empezar a jugar otro tipo de intereses donde va a estar Black Rock, Templeton, moviendo muy fuerte. Y por otro lado, el BRICS va a empezar a tomar un protagonismo en los destinos económicos del país, apoyando a la Argentina. Va a ser un... Obviamente te estoy hablando de una pelea de titanes, no te hablo de las cuevas de acá. No, no, y sumo lo último, ayer una fuerte desmentida del Palacio de Hacienda para con los dichos de la oposición de una devaluación de Melconian, en particular una devaluación del dólar oficial, que aclararon desde el Palacio de Hacienda que hasta el 15 de noviembre, por acuerdo con el FMI, no se puede tocar el tipo de cambio oficial, o sea que estamos descartando una devaluación del dólar oficial, post-selecciones como estaba Focodoneando, por ejemplo, del espacio de Patricia Burles y Melconian, si esta movida que vimos con el Blue, que afortunadamente bajó en la última rueda alrededor de 90 pesos, bastante. Sí, sí, más de 100 pesos bajó. Y es interesante, ojalá que se pueda controlar esta situación, ojalá para el bien del pueblo argentino, para el bien de todos y todas, que la economía se pueda controlar hasta el Balotage, y empecemos a normalizar las cosas. Es momento donde creo que en algún momento habrá que discutir esta distancia tan larga entre las elecciones generales y el Balotage, y también incluso entre el cambio de gobierno, de aquí, supongamos las elecciones del domingo, así hay un ganador en primera vuelta, que es muy difícil, ya lo dijimos, al 11 de diciembre es un tiempo también muy considerable, eso en algún momento va a haber que rediscutirlo, porque si no en cada elección, más allá de quién está en juego, cuál sea la bandera, hay zozobra, hay incertidumbre, hay caos económico, lo vivimos durante el macrismo también, se presta para todo tipo de operaciones donde siempre lo que ganan son 4 o 5 vivos, y los que se empobrecen cada vez más son los laburantes y el pueblo argentino, entonces hay que empezar a ordenar estas cuestiones. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que ya es de mal gusto estar en elecciones cada dos años, habría que modificar también eso, porque siempre está que terminamos, estamos en interna, estamos en elecciones, tenemos un año, viven en campaña y no producen nada, hoy hablábamos con Lucía, que es diputada provincial, y a ella hasta le daba vergüenza decir que trabajaron un día al año, es muy grueso eso, estamos hablando de uno de los poderes más importantes, es la legislatura, lástima que como decías vos Juan, que no se le preguntó qué pensaba de buscar que sea unicameral, ¿no es cierto?, la Cámara, pero creo que no es ese el sentido que hay que buscar, lo que hay que buscar es que funcione, y hoy no funciona, no funciona. Sí, y transparentar un montón de mecanismos, ¿no?, del financiamiento de la política, yo creo que es momento de todo eso, una discusión que ojalá se tome seriamente el caso de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, ojalá se tome seriamente para todos aquellos que caminamos los pasillos de muchos años y conocemos la realidad, se podrían hacer tantas cosas en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y debería ser un foro de debate, debería ser una usina de ideas donde estemos discutiendo cuál va a ser la matriz energética de la Provincia de Buenos Aires en los próximos años, qué hacemos con el petróleo offshore, qué hacemos con los diferentes recursos que tiene la Provincia de Buenos Aires, qué hacemos con el tema de las conectividades, cómo mejoramos la educación pública, cómo mejoramos el tema de la salud pública, me parece que hay demasiadas cosas por discutir en una legislatura que tiene puesto un candado y que probablemente, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, probablemente no vuelva a abrir hasta la discusión de presupuesto, ha quedado una situación muy complicada la legislatura, particularmente la Cámara de Diputados a partir del caso de Chocolate Rigó, el escándalo de las tarjetas de débito de la legislatura bonaerense, posteriormente el escándalo de Martín Isaurralde en el yate en Marbella, en España, donde ha expuesto principalmente a alguien que es el presidente de la Cámara de Diputados, candidato a intendente a Loma de Zamora, que está asociado, pero es muy difícil por estas circunstancias que la Cámara de Diputados vuelva a sesionar este año, con lo cual yo creo que hasta presupuesto estamos hablando de que no hay sesión. A ver, vamos a ir a lo último, ¿te tenés que ir ya, Juan? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo rapidísimo, ¿hacemos el PRODE? ¿Rapidito? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Bueno, yo me mandaron a almohada primero, ¿no? Y sí. Empezó yo, empiezo yo. Empezó, dale, a ver. Para mí, más a Milley Bullrich. ¿Porcentajes? Porcentajes. Está difícil eso. Porcentajes. Nosotros hicimos uno en la reacción, está escrito en un pizarro en el PRODE. Yo creo que si... Acá queda grabado. Sí, sí, acá queda grabado. Si Kicillof saca el 43% de los votos en la provincia de Buenos Aires, no sé si hay balotage. Bueno, bastante jugado. Yo veo un balotage también. Bien, mi resultado son Massa, Milley, Bullrich. Bullrich lo ubicaría entre un 24, no sé, entre 22 y 25 puntos, me imagino una Patricia Bullrich. Un Javier Milley rondando los 30 puntos, poco más, poco menos. Y un Sergio Massa que espero que se distancie un poco, ¿no? Yo ya no sé si es análisis o expresión de deseo de un Sergio Massa en 34 puntos. Un 33, 34 puntos y un Javier Milley que queda distanciado unos 2, 3 puntos de Massa, ¿no? Yo veo un 35, 36 Massa, 32 Javier Milley. Y para mí la que se viene abajo es Patricia Bullrich. Muy parecido ahí, tiramos entre lo de Massa y nuestro y Milley. Sí, sí, sí. Depende también de cómo se dé la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Creo que también, que si llega a un 40% Axel Kicillof, bueno, estaríamos hablando de algo realmente interesante. Sí, vos sabés que nosotros últimamente invitábamos a algunos referentes importantes a nivel nacional que le decíamos, se necesita en la provincia de Buenos Aires 2 millones y medio de votos, 1 millón y medio de votos en el interior del país. De esa manera se ganan las elecciones. Señor, llegamos hasta aquí porque tenemos una entrevista... ... ... ...